qué onda cómo están ya llevo un rato totote de no publicar vídeos y pensé bueno pues es viernes por la tarde vamos a echar un poquito de relajo y aprovechar para jugar este juego que es un gusto culposo que tengo ya desde hace muchos años se llama real racing y digo nada más para aquí mostrarles qué tan clavation ando con esto ya estoy en el nivel 222 ahí está mi perfil aquí lo tengo también en el en el ipad es lo que están viendo en pantalla y justamente estoy aprendiendo a manejar estos carritos pero sin las ayudas entonces en la sección de leyenda esta parte de aquí que ya la había terminado hace algunos algunos ayeres quiero probar ahorita esta pista del circuito corto porque porque estoy aprendiendo cómo tomar algunas de las curvas para eventualmente jugar esto en modo resistencia el modo resistencia dicen no sé si sea cierto pero dicen hay una teoría de que si rebasas 42 coches llegas a un modo prácticamente infinito y puedes seguir corriendo entonces para lograr eso tienes que ser una carrera prácticamente perfecta y voy a aprovechar para practicar un poco entonces obviamente no voy a jugar con estos coches siempre esto es meramente una práctica y pues vamos a ver qué tal nos va y miren aquí justamente le di en el botón que no es aquí tengo las ayudas apagadas a ver qué tal me va la verdad es que no ha jugado mucho con esto por lo regular juego con esta inclinación b y he estado logrando bajar de la sensibilidad 8 a 7 a 6 y vamos a ver cómo vamos mejorando aquí sale esta es una carrera no es muy larga pero bueno van a verme aquí en modo vulnerable mientras les platico ok la primera curva es delicada porque hay que cuidar si rebasar algunos de estos coches tratar de no chocar generalmente la primera curva trato de tomarla por fuera luego hay patina un poco estamos ya rebasando unos cuantos y en esta modalidad para ganar tiempo si puedes cortar de repente algunas curvas como ésta y aproveché para irme por el pastito y esta sección de aquí es complicada pero hay que agarrarle la onda y ya no estoy acelerando estoy frenando y se me atravesó que manchado aunque esto es algo que no deberíamos hacer hay que cuidar no colisionar demasiado y aquí estoy tomando otro atajo justo antes de la recta ahí del lado derecho que está esta parte negra estoy aprovechando para frenar y vamos a ver si podemos superar estos dos monigotes de aquí estos son bots que no corren de manera muy inteligente pero la verdad es que si corren bastante rápido y hay que aprender a tomar algunas de las curvas entonces aquí vemos otra vez me pegó y también choque eso no es de ninguna forma una buena estrategia pero como les digo estoy aprendiendo a controlar controlar el coche bot me acaba de pegar cuando rebasas un coche en resistencia los coches tardan cinco segundos en desaparecer no es el caso de esta carrera pero justo aquí vamos a vamos a ver que podemos ya estamos en la segunda vuelta empezando la tercera y esa curva me cuesta muchísimo trabajo tengo que ver dónde son los puntos así ideales para frenar y ya estamos a punto de llegar aquí con el último aquí también he visto que de repente en algunos tutoriales los que llevan muchísimos años corriendo frenan mientras aceleran no sé bien qué efecto hace eso pero aquí vamos a tratar de completar esta carrera justo ahí donde está la banda negra del lado derecho es cuando empecé a frenar y voy a tratar de mantenerme dentro de la pista ahí ni modo ya me salió un poquito también digo que quieren todo perfección pues no por supuesto que no lleva tiempo y la verdad es que si es un reto dominar esto pero es un juego como les mencioné me gusta muchísimo y está muy 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 adictivo no soy así gamer de juegos de otro tipo estos jueguitos a veces algunos ni siquiera los consideran juegos dignos de gamers pero la experiencia de usuario en el teléfono en un ios o en el ipad es bastante buena bueno aprovechamos para practicar esto y les platico que si he estado con muchas clases he estado dando bastantes clases retomamos varias varios proyectos también y pues espero que pronto vuelvan a salir más vídeos también de pro tools y cosas ya más técnicas tutoriales y demás pero también para que vean que el este individuo llamado tío tom que de repente hace sus vídeos de pro tools también le gusta jugar carreras de coches está bien estoy muy contento de que en sala de audio en otros lugares llevamos ya un rato de clases presenciales desde enero y pues me ha gustado mucho jugar ping pong en la mesa de sala de audio también es como muy diferente interactuar con los alumnos y demás jugando en la mesa pero bueno ya me desvié del tema vamos de retache para acá a ver si logró tomar esta recta bien y estamos empiezo a frenar desde acá suelto el acelerador para no patinar luego vuelvo a cerrar un poco suelto y la idea es tomar esa curva pero de manera muy ligera y vamos a avanzar un poco más me quedan dos vueltas terminando la sexta vuelta para empezar la séptima y esta es la curva que quiero practicar un poco y ahí me fui mucho por el pasto continuamos y tomamos el atajo de siempre y golpea la pared parte del aprendizaje no esos errorcitos el alto costo del aprendizaje mientras no me estampe contra una pared ya estamos ahí estoy recuperando terreno tuve que frenar para no chocarle a este cuate y volvemos a rebasar aquí a casi todos los coches ya por segunda vez y vamos por la última vuelta en estas curvas ya más me lo estoy agarrando el patín este coche es muy pesado tiene más inercia y también tengo luego que experimentar con con coches más ligeritos a ver qué tan qué tan buena la experiencia si se siente bastante padre la la inercia sobre todo con coches ahorita están de moda los coches me pegaron ahí ahí este los coches eléctricos tienen una inercia muy diferente que están de moda y también hay todo un circuito de coches electrónicos no pues bueno la libramos entonces pues bueno que dice quise hacer esto del experimento de grabarles un videito corriendo carreritas de real racing 3 espero que estén muy bien les mando un abrazo un saludo donde quiera que estén pues sigamos trabajando siguen sigamos también divirtiéndonos de repente y pues este canal no se ha suspendido no no nos hemos ido por aquí estamos pero pues bueno también de repente la vida nos ganó y estuvimos haciendo otras cosas entonces esperemos que pronto vuelva a ver más videitos de estos y pues ni modo hoy ya no puedo seguir jugando con este coche vamos a ponerlo en mantenimiento y también está una de las cosas padres de este juego que evita que andes de con con la cuestión adictiva no estar queriendo jugar todo el tiempo pues como les dije les mando un abrazo espero que estén muy bien sale nos vemos pronto bye 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 bye